Hola a todos, espero que estén muy bien, hoy hay muchísimas cosas que hacer Hay que comenzar a desmantelar la tina ya para sacarla Los teus andan por allá afuera, no sé si los alcanzan a ver Andan allá soleándose un ratito, entonces vamos ya a comenzar a vaciar esa tina No sé qué le voy a hacer a los guppies, porque qué creen Acá ya no hay guppies, ya los mataron a todos No sé quién haya sido, pero ya no hay guppies Ah bueno, una hembra de guppies, esa nada más Es la única que queda de todos los guppies Pero ya no hay guppies Ah, esos dos Fuera de esos ya no hay guppies No sé si los betas los mataron, los atacaron, los molis, no sé qué pasó Pero recordarán que estaba lleno de guppies Ya no hay, se acabaron los guppies y no sé por qué Entonces pues no sé qué hacer con aquellos guppies Porque qué tal y me los traigo para acá y se los comen O lo que puedo hacer es aquí Echarlos aquí, sacar obviamente toda esa agua que está sucia por la sal y la tierra que entra Echar aquí los guppies, al fin tenemos nuestro calentador Se mantiene a buena temperatura el agua Metemos el filtro que tenemos allá Y echamos aquí a todos los guppies Para que se reproduzcan, no haya peleas Sacamos a los dos, tres que quedan por allá Los echamos para acá Y a ver si volvemos a repoblar Pues sí, yo creo que sí Va a ser lo mejor echarlos para acá Porque me urge sacar esa tina Porque como les había mencionado Así ya vamos a tener más espacio para que los teus puedan estar más tiempo allá afuera Vamos a tener más espacio para poder sacar más animales a asolearse Entonces urge, urge ya comenzar a desmantelar esa tina Echarla para allá adelante Lo malo es que ya estoy llenando de muchísimas cosas acá adelante Obviamente la señora, la mamá de Eder, la que me renta aquí la casa no me ha dicho nada Pero pues sí, miren, o sea, tengo ya muchísimas cosas ahí Pues no está mal acomodado ni nada Pero sí vamos a darle una mejor vista Porque sí, si no, van a decir que Qué mugroso vive aquí Pero pues antes de eso Vamos a hidratar Barbuditos Hoy toca echarle sangüita Vamos a hidratarlos de una vez Y en lo que nos apuramos a hacer varias cosas Los dejamos remojando A nuestros gorditos Igual en lo que los dejo hidratados a los barbudos Voy a irme a la tlapalería a conseguir cable más grueso Porque compré este para hacerlo del rack de los De los teus, de los geckos Ya le me está marcando No sé ni quién sea Este, pero Este, ¿cómo se llama? Necesito cable más grueso Me dijo Daniel que este está muy delgadito Este es del 12 Me dijo que mejor meta un 14 Porque si no Se va a quemar Dejen contesto No tengo ni idea Quién haya sido Seguramente un degenerado Porque últimamente la gente está Consiguiendo mi número No sé por qué Mis amigos No me marquen No me manden whats De verdad soy una persona muy ocupada Muchas veces No es por ser grosero Ustedes lo han visto en instagram Únicamente ahorita estoy contestando A la gente Que está interesada en lo de los ajolotes Muchos Oye que mi buena se enfermó Oye que Mis amigos para eso y veterinarios Yo no los puedo ayudar en ese sentido Sería muy poco ético Si yo les digo Ay dale tal Para eso existen veterinarios Especialistas en eso Para que les puedan asesorar Si su animalito está enfermo Yo no Así que por favor No me escriban Para pedirme consejos De que su animal no come Etcétera Etcétera Porque yo no puedo aconsejar En ese sentido Mis amigos Imagínense Yo les digo Dale tal Y es por tal Y tal Y se muere su animal Me meto en un problemón Así que Mis amigos Por favor No me estén preguntando Que si su animal está enfermo Que si esto Consulten un veterinario Está Héctor Portilla Está Sergio Fonseca Está Mi tocayito David Fonseca Hay muchísima Muchísimos veterinarios Pregunten en los grupos Para eso están los grupos En Facebook Para que puedan aprender Acerca De cuidados De terrarios De alimentación Para eso están los grupos En Facebook Hay mucha gente Que puede apoyar Hay mucha gente Por ejemplo Los administradores De esas páginas Pueden apoyar O están Ahí Para brindar Ese servicio De poder apoyar A esa gente Mis amigos No es ser mala onda Por eso estoy haciendo Los en vivos Para poder estar En contacto con ustedes Pero no tengo tiempo De verdad Les juro que Que más quisiera yo Tener tiempo Para estar escribiendo Quienes me han escrito En Instagram Saben que Me dicen Oye es que soy tu fan Muchas gracias Un saludo Y ya No puedo estar todo el día Me consumiría Ayer llegué A las 10 de la noche A mi casa Y desde las 10 Hasta la 1 de la mañana Estuve contestando A todos los que estaban Interesados En los ajolotes Imagínense Si me pongo a platicar Con cada uno de ustedes No acabo Mis amigos Entonces Les pido Una disculpa De verdad De corazón Para eso están Los en vivos El sábado Vamos a hacer Uno a las 11 De la mañana De esa forma Podemos platicar Les repito No me pregunten Acerca de enfermedades De los animales No soy la persona Indicada Para asesorarlos En ese sentido Me puedo meter En un problemón Consulten un veterinario Si su animal Está enfermo Si presenta algún síntoma Si tiene un problema Etcétera Para eso hay veterinarios ¿Vale? Y no sé De dónde Estén sacando Mi número Pero me están Marcando Ahorita Le dije Bueno ¿Qué onda? ¿No? O sea Si te interesa Al mínimo Dime ¿Qué onda? Saludos Soy Tufana Muchísimas gracias Cuídate Y nos vemos ¿No? Creo Ahí ya está La tensión De contestarles De darles Un saludo Y todo Pero ¿Qué es esto? Como Y otra vez Me están marcando Creo es A ver Bueno Hola Les digo No sé ¿Por qué? O sea Me están marcando Por eso Mi teléfono Siempre está En modo avión Porque me marcan Muchísimo Pero Este Sí Yo creo Voy a tener Que cambiar De número Porque no sé De dónde Estén consiguiendo Este Número Vamos a tener Que sacar Otro Otro Número Entonces Vamos a dejar Ay Se me olvidó Casi Casi Se derrama Todo el agua Pero bueno Vamos a Echar a los Ajolotes Ahorita Esa agua La podemos Ocupar acá Para lo que les digo De los gupis Para no desperdiciarla Pero vamos a dejar Barbuditos Hidratándose Limpiamos acá La tina Donde están Los Los Betas Pero mientras Voy a conseguir Ese cable Que necesito Ok Ya con agua Obviamente Vamos a volver A meter aquí A los Betas Aquí nos ha funcionado Bastante bien Con Manteniendoles A buena temperatura Y todo Así que Aquí los vamos A seguir teniendo Ok Ahora vamos Por el filtro Y por Los gupis Chau 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 Gracias por ver el video. Estos de aquí los teléfonos me los voy a llevar allá con los zafolotes que son los que menos contaminan, menos suciedad, sueltan. Acá voy a ver, vean el color que están agarrando, están poniendo como amarillentos estos. Entonces no sé a lo mejor agarrar los mejores, los más grandes y meterlos. Allá le están que los molis. Estas plantas son las amazonas, las voy a meter de mientras en lo que traen la pecera para los zafolotes. Este me los voy a llevar para los zafolotes junto con estas de aquí. Y pues ahorita que se vaya, ¿cómo se llama?, drenando, vamos a vaciarla para poder agarrarlos a los guppies porque si no va a ser complicado. Algo chistoso es de que cada vez como que cambian los colores de mis animales. Cuando Ugalde me regaló los guppies como que prevalecía más el color azul. Después prevaleció más el color rojo. Rojo, ahora prevalece más el color naranja. Casi todos son naranjas. Están muy, muy padres. Vean este de acá, este de ahí. Este de ahí tiene la cola transparente. O sea, como que las puntas de arriba y de abajo tienen color, pero el medio está transparente, hasta pareciera que la tiene cortada. Está muy padre. Y luego metí a los tegus porque si no, no me iban a dejar trabajar. Y uno me mordió. No lo hizo intencionalmente, sino que al momento de cargarlo, lo cargo y los abrazo así como bebé. Si han visto, ¿no? Me los pongo así, su cabeza ahí en mi, en el codo. Entonces como que me olió, pensó que era comida y ¡tac! Me soltó la mordida. Están chistosos porque como que los colmillos es lo filoso y es como una mordida de un perro. Yo leo un poquito, están profundas, pero, pero bueno. Entonces vamos a esperar que se baje esto. Voy a meter de una vez las amazonas. Estas pues me espero hasta en la noche llevármelas. Ya para poder tener equilibrio, vamos a instalar el filtro. Ok, así ya debe ser más fácil agarrarlos. Vean esta hembra, súper cargada, llena de huevitos. Ojalá ahí se den. Ahora sí, esto es lo bueno. Atraparlos a todos. Gracias. 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 Listo. Vean esto, bien chueco Parece, vamos a llamarlo Harry Potter Pero el signo de Harry Potter Ok A ver, ojalá Aquí puedan prevalecer Aquí puedan reproducirse Y poder repoblar otra vez la colonia Guppy Ahora viene lo bueno Vamos a sacar esa cosa Pero antes, vamos a meter estos muchachitos Estuvieron aquí un buen rato Están infladitos Bien hidratados Ayudando a remojar para mudas Porque no paran de crecer Y... Listo Ya tenemos a echarles de comer Pero... Vamos a seguirle ¡Suscríbete! 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 pero pues bueno todo esto se le saca uso entonces no podemos tirar lo demás por ejemplo la tina que muchos me digan ya tírala pero bueno nos sirve para echar ahí maderas y cosimedia puse eso para que como está lloviendo no se encharque porque si no luego se hace muchísimo mosquito pero ya quedó vamos a limpiar ahora allá atrás listo gran diferencia buen espacio y vamos a poder sacar a todos los los bichos así como en el rancho en tinas aquí las tres iguanas recordar que se le están dando baños los sábados allá arriba en el en el baño mejor acá los sumedencemos las mojamos bastante bien y que mejor que estén recibiendo un ratito el sol así que va a quedar bonito aquí y así ya podemos también comenzar a trabajar en la zona terrestre de las tortugas no muy grande nada más que estoy no no estoy tierra para que salgan a pasear nada más es prácticamente para que salgan a asolearse pero lo podemos hacer de este espacio tenemos todo esto libre para sacar animales y ya no estorban el paso para acceder con chimuelen así que va a quedar bien ahora nada más nos llevamos estas para echárselas a los ajolotes y hemos terminado pues así van las mejoras aquí en los exóticos mejoras modificaciones cambios como le quieran llamar ya saben que yo siempre ando cambiando con que me aburro de ver las cosas de una forma de una misma manera veo de que otra forma podemos hacer mejor las cosas que los animales estén más a gusto por ejemplo ahora los los ajolotes en una pecera más limpia van a lucir más se va a ver más bonito más estético está más chido hay atrás más espacio para sacar a los animales y así cada que veo algo que no me gusta lo modificamos vamos haciendo que esto luzca mejor y bueno a mí en lo personal es algo que me agrada bastante no sé ustedes qué opinen pero déjenme en los comentarios para saber qué opinan de ese espacio libre y de ahora que hagamos la la pecera de hecho la lo ya ya me cotizó yo espero que en estos días comience a a trabajármela yo creo me la tendría hasta la próxima semana hoy es hoy es jueves no hoy es jueves entonces hasta la próxima semana ya me la me la tendrían pero bueno ya para que que le apure el buen lalo ya para tener esa esa pecera sale así que espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a este canal dejar sus comentarios no olviden lanzarse a mi otro canal que se llama david azar suscribirse dejar sus comentarios y no olviden que hay una cuenta en patreon en la cual ustedes pueden hacer donativos de forma voluntaria y gracias a sus donativos nosotros seguimos creciendo vale así que cuídense mucho nos vemos para la próxima los quiero bye